El Emporio Comercial de Gamarra se ha convertido en el lugar preferido de los limeños para realizar sus compras. Allí se pueden adquirir productos a muy bajos precios. En pleno corazón de la victoria, el Emporio Comercial de Gamarra es sin duda el punto de paso obligado para quienes desean comprar sin perjudicarse en mucho el bolsillo. Hoy está de aniversario y es el claro ejemplo de emprendimiento de la pequeña empresa. Es la tercera generación de su familia que camina por estas calles. Morría en los años 60 cuando su abuelo, un empresario textil del centro de Lima, fue uno de los primeros en llegar con su negocio a un lugar donde antes habían restaurantes y panaderías. Hoy se ven imponentes edificios de galerías comerciales. Él pone su tienda acá en esos años, ¿no? Con distribución de tejidos. Y bueno, pasaron los años y llegó más gente, clientes de él también empezaron a colocarse en sus tiendas y empezó a crecer poco a poco todo esto, ¿no? Mi abuelo al ver que Gamarra se estaba poniendo interesante, él apostó en venir acá, ¿no? Durante los años 60, en sus inicios, el Girón Gamarra albergaba solamente ambulantes. Hoy, 50 años después, en sus más de 34 manzanas, alberga a más de 23.000 empresarios. En la cuadra 7 del Girón Gamarra se mantiene la primera galería comercial que se construyó en la zona, las Galerías Generales. Es aquí donde, vendiendo ropa en la calle, empezó Guillermo de Vivanco. Vivió diferentes épocas como la inflación del primer gobierno de García y el embate terrorista. Afirma que nunca se dejaron avasallar ante las crisis. Creo que si algo distingue a los empresarios de Gamarra, además de la presencia de la mujer intensa en las pequeñas empresas, es ese espíritu creador, ese espíritu innovador que tiene. La competencia es tan feroz que el que no está innovando y creando, simplemente no sobrevive. Gamarra cumple 50 años de crecimiento desordenado y caótico, como reconocen los empresarios. Afirman se está trabajando para mejorar, pero aún podemos apreciar pasadizos con mercadería que impiden el paso de las personas en caso de un sismo o incendio. Observe estas bolsas cerca de una escalera, que de ocurrir un siniestro, puede convertirse en una trampa mortal. La galería de Gamarra ha ido creciendo y nos, toda la galería, la mayoría, tenemos una antigüedad de 40, 50 años. Entonces se iba reflexionando, pero la zona de evacuación todavía no está actualizada. Hemos coordinado, como les decía antes, hemos estado haciendo evacuaciones, capacitaciones, recomendaciones, inclusive estamos haciendo un trabajo en conjunto con la municipalidad. Muchos acuden a comprar por la comodidad en los precios, pero dejan en claro que la seguridad es un tema importante. Por ejemplo, algunas galerías son casas antiguas y no están adaptadas para lo que es un tránsito público. ¿Se puede evacuar rápido? No, hay demasiada gente, demasiados ambulantes. No es muy seguro. Por recomendación de los bomberos, se ha pedido a Cedapal que se instalen 14 hidrantes de agua para poder socorrer oportunamente en caso de incendio, y no suceda algo parecido a los siniestros ocurridos en Mesa Redonda. Medio siglo después, el emporio comercial de Gamarra es uno de los pulmones que oxigena la economía nacional con millonarios ingresos. Esperemos que un incendio o sismo acabe con ello, y que recién las autoridades evalúen un plan de contingencia para evitarlo.